Y este viernes en la base militar de Estados Unidos en la localidad alemana de Rammstein se ha reunido el llamado Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania con la presencia del presidente Zelensky y del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, cuando se cumple un mes de la contraofensiva de Ucrania en Kursk. Zelensky ha vuelto a pedir a sus socios que le permitan usar sus armas en territorio ruso para poder defenderse, ha dicho, de los ataques masivos con drones de los últimos días. Gracias, Gema González. El mandatario ucraniano ha acudido por primera vez al encuentro que mantienen desde 2022 los ministros de Defensa de los países que le proporcionan ayuda militar a quienes ha pedido celeridad en la llegada del material prometido. Me alegro de verlos a todos y aprecio mucho que hayan estado continuamente con nosotros desde el comienzo de esta guerra y hasta ahora, cuando nuestras brigadas mantienen la línea en el campo de batalla, gracias a la valentía de nuestro pueblo y su férreo apoyo. Palabras de Zelensky en una rueda de prensa en la que el presidente ucraniano ha cifrado en 6.000 las bajas entre muertos y heridos en la ofensiva ucraniana que desde hace un mes se puso en marcha en la región de Kursk. Las tropas de Kiev controlan más de 1.300 kilómetros cuadrados y un centenar de localidades en este territorio, según ha declarado el mandatario ucraniano. Zelensky ha reiterado que la operación en esta región rusa ha servido para evitar que el Kremlin abriera un nuevo frente con un ataque transfronterizo contra la región ucraniana de Sumy. Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin ha avanzado que el presidente Joe Biden anunciará este viernes un paquete de 250 millones de dólares de apoyo para la seguridad de Ucrania. Y las tropas ucranianas están llevando a cabo ahora una operación en la región rusa de Kursk. El ejército de agresión del Kremlin está ahora la defensiva en su propio territorio, pero sabemos que la malicia de Putin es profunda. Moscú continúa su ofensiva en el este de Ucrania, especialmente en los alrededores de Porus, y Putin está reposicionando sus tropas en Kursk. Zelensky ha adelantado que, tras participar en la reunión de Randstein, viajará a Italia para estar presente en el Foro Económico Internacional Ambrosetti, donde se reunirá con empresarios italianos durante este viaje. Se reunirá también con la primera ministra italiana, Georgia Meloni.